Señoras y señores, vamos a decidir, desde la ciudad blanca de Sucre, aquí en Costa Rica, llega la patrilla, nueva generación, fuerte abrazo, fiesta popular Bolivia. Vámonos. Buenas tardes, buenas tardes, a toda la gente linda de Armito, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gente linda, gente maravillosa, aquí estamos en este bonito lugar y Cochabamba, Cochabamba, muchas gracias por recibirnos así de esta manera, trayendo, trayendo siempre las costumbres, las culturas, desde Sucre, la capital, aquí estamos con la patrilla, nueva generación, saludamos de igual manera a nuestra alcalde municipal, a las diferentes autoridades que están presentes ya ahí en el palco, muchas gracias por este bonito espacio. Gracias, gente linda, y navavillosa, dicho esto, aquí está, la patrilla, nueva generación, díselo vuestro. ¡Ahí! ¡Se va, querido! 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 ¡Se va, ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amén. Un pa' guapa, pa' bailo, mi gai, su caos su cinta. Un pa' guapa, pa' bailo, mi gai, su caos su cinta. ¡Fa, isa, se va a carino! ¡Fa, sapa, se va a carino! ¡Número dos, número de lomo! ¡Fuélase, fuélase, fuélase! ¡Número dos, se va! ¡Número dos, número de lomo! ¡Fuélase, fuélase, fuélase! ¡Número tres, marines! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Suscríbete! 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 con tu voz, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento. Con tu voz, necesitas ser el pensamiento. Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita se va a enseñar hoy Se va a ser, libérate a los vacinos, bailando, bailando, y sa, y sa, se va a quedar y no, sa, sa, se va a quedar y no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!